muchas gracias amigos por estar en sintonía del canal tenemos noticias de última hora un acuerdo con irán pondría fin al régimen de nicolás maduro en venezuela washington está intentando atraer la atención de irán con el alivio más sustancial de las sanciones lo cual podría tener como resultado la liberación de miles de millones de dólares en dinero de petróleo y las ventas oficiales de crudo a cambio entre otras cosas eeuu solicita que irán deje el apoyo a la venezuela de maduro esto va junto también a otra exigencia de que irán debe cumplir con los acuerdos internacionales el aumento de los envíos de petróleo a china desde irán incluso desde venezuela se daría con la condición de que en venezuela se organicen elecciones libres con la organización de parte de funcionarios de eeuu y de europa para que sean garantizadas eeuu le interesa reforzar los controles sobre el programa balístico de terán y la libertad de venezuela para evitar la amenaza de estos milicianos iraníes que estarían en territorio occidental muy cerca de los eeuu entonces terán y caracas negociarían con washington pero para eso maduro debe firmar su rendición cosa que aún se está analizando pero no le queda mucho tiempo ni muchas opciones la alternativa sigue siendo una acción militar junto a una coalición de países que han decidido que venezuela debe tener elecciones libres si quiere tener relaciones con los demás países de lo contrario se queda sola y sería intervenir por ahora la administración biden busca un triunfo sin tener que usar el uso de la fuerza pero no la descansa porque si irán falla en alguna negociación con eeuu van a tener que seguir con el plan actual recordemos que hay que destruir cualquier sistema que sea enviado a venezuela que amenace la seguridad y continuar con las acciones a irán pero que prefiere irán mantener una ubicación cerca de eeuu en venezuela o que le quiten las sanciones que representan miles de millones de dólares recordemos ellos son muy negociantes ellos a pesar de estar sancionados continúan produciendo gasolina y ese no es el caso de nicolás maduro porque está lleno de corrupción el régimen de nicolás maduro y todo se lo han robado al final para irán el dinero es más importante ocurre distinto con rusia rusia no le importa tanto el dinero que pueda tener de venezuela sino la injerencia que pueda tener de manera geopolítica por su ubicación estratégica para mantener siempre a eeuu en una constante intriga y poder tener algo de presión pero irán tiene demasiada presión ahora mismo en el medio oriente ellos necesitan que si le quiten estas sanciones y que les permitan también vender gasolina a cualquier otro país entonces si los iraníes tienen la impresión de que si no cooperan vamos a hacerle algún favor o algún gesto por sus sanciones se equivoca así lo ha dicho el departamento de estado de eeuu mientras que el primer vicepresidente iraní dijo que las exportaciones de petróleo de irán habrían aumentado en los últimos meses pero no dio detalles porque él acepta que han habido muchos problemas con las transferencias de dinero y por las sanciones de los eeuu y es por ello que han tenido que hacer ciertos planes pero todo esto puede solucionarse si presionan para la salida de maduro y si cooperan también con la parte internacional de los tratados que tienen con los eeuu así que irán solamente tendría que negarle todo tipo de apoyo a nicolás maduro y la verdad que lo harían con muchísimo gusto si pueden tener lo que tienen y para eso tienen que también solicitarle elecciones y que acepten los términos del acuerdo internacional ahora irán el único quizás aliado de nicolás maduro es quien puede en realidad forzarlo también a su salida recordemos que ya lo dijo la administración biden que podrían estar hablando también con rusia con cuba con china e ira ahora hay una tensión entre bayden y putin pero todo se trata también de una especie de circo para llamar la atención y que vean que se está actuando en conforme a la democracia y que baile no va a aceptar aquellos juegos que hacía putin y que también ayudaban a darle más oxígeno al régimen de nicolás maduro en esto él está advertido de que las cosas deben ser claras podrá también influenciar en algo putin a nicolás maduro y al régimen para que vayan a buscar elecciones díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal